Que en el periodo de los tres años en el que sufrimos la crisis y especialmente a partir de mayo del 2010, con la crisis de la deuda, hubo tres momentos en los que, de una manera más o menos explícita, se me sugirió la posibilidad de pedir ayuda financiera. En los tres momentos dije que no. Y dije que no porque el convencimiento que tenía es que nuestra capacidad de financiación por parte del Tesoro seguía perfectamente viable, que era perfectamente viable y, por supuesto, porque siempre entendí que una ayuda financiera que lleva acompañado condicionalidad hubiera sido muy negativa para las expectativas de futuro y de recuperación de la economía española. Creo que en el libro digo textualmente que esta crisis seguramente nos va a llevar años de recuperación. Es probable que con un rescate o con una ayuda financiera nos llevara a lustros, porque el impacto, como estamos viendo en otros países, es muy severo. Por tanto, hubo tres ocasiones y tres veces que dije no. En efecto, en mayo de 2010, suprimí el cheque BB, que, por supuesto, no había existido en nuestro país, porque fue una medida instaurada por nuestro Gobierno, rebajé el salario de los funcionarios públicos y congelé las pensiones, como medidas, salvo las mínimas, como medidas más difíciles. Pero debo y quiero recordar que mantuve intacto el sistema sanitario y todas las prestaciones en relación con la sanidad pública, que durante mi Gobierno, por cierto, se había incrementado la inversión en la sanidad en un 25%, que mantuve intacto todos los derechos y todo el sistema público educativo, sin ningún recorte. Es más, seguí incrementando las becas, incluso en el año 2011, el último de mi mandato. Y, aunque lo he repetido, lo repetiré, porque se recuerda mucho mayo, pero esto se recuerda menos. Y yo, permítanme que lo quiera recordar, que dupliqué la inversión en España y que posibilitamos que hubiera 400.000 becarios más. E, insisto, educación y sanidad completamente sin tocar, después de haber hecho un esfuerzo importante de mejoras, tanto en la prestación del servicio público de la educación como de la sanidad.